Chajul, Cochal y Nevaja. Siendo estos tres lugares de la misma región, tienen diferentes idiosincrasias, hermosas mujeres y trajes públicos. Esta coreografía quiere reflejar a los niños y quiere imitar la fuerza de los hombres que antiguamente casaban con una cerbatana, actualmente desaparecidas. Reflegando también la coquetería, juventud y la heredidad de las mujeres, empezando a conocer el juego del amor. Así es, compañeros, recibamos al grupo de danza de la Universidad San Carlos con un fuerte aplauso. ¡Servantaneros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!